Descubrir que tu pareja es infiel, la muerte de un ser querido, el divorcio, diagnóstico médico fatal, fiesta sorpresa, entre otras situaciones de estrés o emociones extremas, pueden ocasionar el síndrome del corazón roto, afección cardíaca temporal, cuyos síntomas son similares al infarto. El nombre científico es una miocardiopatía o síndrome de Takotsubo, que esto no es más que un abombamiento o una afectación que se da a nivel del ventrículo izquierdo, lo que viene siendo la punta del corazón. El especialista se refirió a sus síntomas. Se caracteriza como si fuera un infarto, el paciente llega a tener dolor de pecho, llega a tener dificultad para respirar, puede acompañarse de sudoración, puede acompañarse de mareos, de palpitaciones, de vómitos, náuseas. A diferencia del infarto, ocasionado por la obstrucción de alguna de las tres arterias coronarias, el síndrome del corazón roto es causado por la adrenalina. El jefe de cardiología y hemodinamia de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS dijo que el síndrome es más frecuente en mujeres, incluso puede ser secundario a la infección por COVID-19. Quienes sufrieron el síndrome del corazón roto tienen un 20% de riesgo de registrarlo de nuevo en un periodo de 10 años. El cardiólogo recomendó tomar algunas medidas para cuidar el corazón. El peso ideal, alimentación ideal, evitar el tabaquismo, el hacer ejercicio, el no tener sedentarismo. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.